Los beneficios de dar leche materna para la mamá son que tiene menos depresión postparto, una mejor recuperación o menos sangrado postparto, previenes cánceres como cáncer de mama o cáncer cerviculterino, fortaleces el vínculo entre mamá y bebé y entre otros. Para los beneficios del bebé de que tome leche materna pues es una mejor nutrición, un mejor desarrollo psicomotor, está comprobado que son niños más o tienen un coeficiente intelectual más alto que niños alimentados de otra forma, previenes enfermedades como diarreas o infecciones respiratorias, son niños más activos, de alguna manera menos enfermizos y previenes también otras enfermedades crónico-degenerativas como una obesidad, una diabetes, una hipertensión. La Organización Mundial de la Salud recomienda Lactancia Materna Exclusiva los primeros seis meses de vida del bebé y también nos dice que tenemos que continuarla hasta mínimo los dos años. La Organización Mundial no designa un destete ya que también nos dice que la mamá y el bebé son los que deciden hasta qué edad amamantar.